Hola que tal, les saluda Moisés Linares, bienvenidos a la capital de los deportes. Este jueves le presentamos a un jovencito de ascendencia puertorriqueña y venezolana que se encuentra brillando en el deporte del béisbol y según sus entrenadores, incluyendo un ex favor de los Diamondbacks de Arizona, tiene talento para llegar lejos. Mi jugador favorito es Juan Soto porque es un jugador de los Washington Nationals. Caleb Brown, jugador de béisbol en Springfield, Virginia, suena conseguir los pasos de Juan Soto y otras estrellas latinas en las mayores. Naking it to Major League Baseball and pretensión becoming a pitcher. Y a pesar que aún tiene camino que recorrer para llegar a Grandes Ligas, su ex entrenador afirma que tiene todas las condiciones para lograrlo. Me impresiona que no solamente tiene esos dotes físicos, pero tiene la madurez mental que el juego de béisbol requiere. Este año Caleb registró lanzamientos con velocidad de casi 74 millas por hora, números que superan a pitchers 3 y 4 años mayores que él. Caleb también fue el líder de cuadrangulares en su liga local, con números que sorprendieron a propios y extraños. Yo en los 5 años que he entrenado en la liga nunca había visto a un jugador pegar más de 4 cuadrangulares, 4 honrones en una temporada. ¿Quién pegó 8? A primera vista, Caleb parece un jugador de preparatoria, listo para comenzar sus estudios universitarios, aunque este joven pelotero apenas tiene 12 años de edad. Según su madre, Joana, Caleb se enamoró del deporte desde muy pequeño. Mi esposo y yo notamos que él siempre se iba por el bate y la pelota. Y una vez estábamos durmiendo y como a las 6 de la mañana escuchamos a Caleb con el bate y la pelota. Según Dian, padre del jugador, su hijo tiene planes de usar el deporte como un vehículo para llegar a la universidad. He wants to get a scholarship for college, and a lot of people are starting to look at him, so I'm very happy. Y si por alguna casualidad el béisbol no se le da, Caleb sigue soñando con el cazar las estrellas de una manera muy peculiar. If I don't make it to Major League Baseball, I would actually want to be a part of NASA and help discover new planets, galaxies, and all that. Bueno, si no llega a ligas mayores, quiere formar parte de la NASA, así que le deseamos la mejor de la suerte. Bueno, sus entrenadores también dicen que en la West Printfield Little League es el jugador más valioso. Hacemos una pausa. Te regresamos. ¡Gracias!